Tu Satanás bien lo sabes En las buenas o en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo Y el mismo Dios es testigo Que lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nuncas podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo Pobre día fue muerto Allá en el Calvario En aquella tumba le mostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo Y le mostró su todo Si mi Señor Jesús Por eso te canto a ti El diablo pensó que había ganado Pero a él se le olvidó que tú eres el hijo del Dios viviente El rey del universo Sin Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nuncas podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo Pobre día fue muerto Allá en el Calvario En aquella tumba le mostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo Y le mostró su todo Nunca de los nuncas Pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo Pobre día fue muerto Allá en el Calvario En aquella tumba le mostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo Y le mostró su todo Uuuuuh Uuuuh 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 Gracias.